En el marco del Día Mundial del Reciclaje se anunció la apertura de un nuevo punto de la campaña permanente de recolección de llantas que desarrolla la revisión técnica vehicular en conjunto con otras organizaciones. El nuevo punto de recolección se ubica aquí, en la estación de Pérez Celedón. Este es el primer punto de la región brunca y el sexto a nivel nacional. De poder realizar esta apertura en la estación de Riteve de Pérez Celedón de un nuevo punto de recolección de llantas de la campaña permanente. La zona sur es quizá esa otra gran área que nos estaba haciendo falta para tener una cobertura más nacional en este esfuerzo por la gestión adecuada de estos residuos. Las llantas mal gestionadas son algo que nos afecta a todos, desde el tema del impacto al ambiente, el tema de la salud en términos de enfermedades como el dengue, el zika, la chikungunya. Como ya es conocido, las llantas son uno de los principales focos de reproducción de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Y con la temporada de lluvias, este problema se agudiza. El Colegio Federado se siente realmente muy complacido de ser parte de este programa que ha sido ampliamente exitoso. A fin de cada mes, una gran cantidad de personas vienen y nos dejan sus llantas aquí en nuestra sede en Curridabad. Y de esta manera también nos parece súper bien que en otras partes del país, como en este caso Pérez Celedón, se unan a este proceso que estamos seguros ayuda muchísimo con el ambiente y con el desarrollo futuro de nuestra generación. Mediante esta campaña articulamos esfuerzos públicos y privados para que el ciudadano sea una parte activa en la gestión ecológica, sostenible y de alto impacto para la salud pública. Desde que esta campaña inició en junio de 2018, logró recuperar más de 82 mil llantas y gracias a su gestión adecuada, se ha logrado evitar que más de 3 mil 142 toneladas de dióxido de carbono sean lanzados al ambiente. Recientemente también arrancó un programa dirigido a las municipalidades para que éstas puedan enlazarse en la logística de la campaña con sus acciones locales. Gracias.